Incluso con Paolo Guerrero Y nunca estuve con él Si tú me preguntas qué significa él para mí, no significa nada El romance fugaz de Nathalie Bertis y Paolo Guerrero Ha vuelto a acaparar las portadas luego de algunos años Buenas, acá estamos grabando contenido Después de... ¿Cuánto, Junior? Meses, no me llaman No, no, es que está muy ocupado ahora el Junior Muy pocos se acuerdan de las salidas que tuvo la conductora con el futbolista Todo ocurrió a mediados del 2012 Cuando Paolo Guerrero culminaba su carrera deportiva en Europa Fue allí que conoció a la entonces Miss Perú Con quien comenzó a salir pero sin entablar una relación oficial ¿Has tenido una relación amorosa con Paolo Guerrero? Sí Recién estamos saliendo Si nos estamos conociendo, así es, estamos saliendo No digo nada más, dijo Nathalie Bertis en aquel año En una entrevista telefónica al programa Amor, Amor Tienes una relación con él desde hace un mes más En el 2018, cuando la modelo ya estaba casada con Jaco Eskenazi Y tenía a su hijo de 4 años Fue consultada por su historia de amor con Paolo Guerrero Sin embargo, pese a que ella misma reconoció que salieron Admitió que nunca oficializaron Paolo Guerrero por su parte nunca habló de Nathalie Bertis Pese a que sí existió una fotografía de ambos La cual fue publicada en la cuenta de Facebook de la modelo Amor, dicen que no te dejo ir a jugar fútbol ¿De nuevo, mi amor? Sí No se grabó la anterior Sí me dejas ir a jugar fútbol, mi amor O sea, lo único que me dejas ir Te miente Te miente Muchos de los seguidores de Nathalie Bertis Le recordaron esta fugaz relación Sin embargo, la conductora manifestó que no significó nada para ella Y que es parte de su pasado Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break